En Cali sesiona de manera extraordinaria el Comando Nacional de Paro. Estas son las directrices que se tomaron durante la reunión. Desde las 70 a la altura de la carrilera sentido sur-norte, cinco personas, el de camisa amarilla, el de la gorrita verde, haciendo un cierre en este preciso instante, acaban de cerrar la vía. El Comité Nacional del Paro rechazó este tipo de prácticas que se están presentando en al menos 15 puntos de la ciudad. Todas las formas de vandalismo las condenamos enérgicamente porque no corresponden al desarrollo de la lucha social que debe ser pacífica, pero muy fuerte y muy vigorosa. El Comité de Paro aseguró que este continúa. El paro continúa porque el gobierno del presidente Duque se niega a dar las garantías para el ejercicio de la protesta social, como es garantizar la vida, garantizar que el ESMAD no tenga a no porte armas letales durante las manifestaciones y que tampoco el orden público puede ser controlado por los militares. Los militares están para cuidar la frontera, para cuidar los activos del Estado, pero no para reprimir la protesta social. El Comité Nacional del Paro rechazó este tipo de prácticas